Somos la mejor. La cadena de radio grupera más grande de América. Más de 45 estaciones en 4 países. Nadie nos supera. Nuestros eventos no tienen rival. No tenemos límites. Tenemos poder. Todos nos imitan, pero nadie nos iguala. Las estrellas más grandes están presentes a toda hora. Tú nos conoces. Porque lo mejor de la mejor es su gente. Somos la mejor. Aquí no más. Un concepto de MBS Radio.